¿Cuál es la función del agua? ¿Cómo? La plasticidad Están relacionados, pero hay un elemento muy importante. Uno habla que en la construcción con tierra el peor enemigo de una construcción con tierra es ¿qué? Pero también el principal amigo es el agua. El cohesionante es la silla. Pero la silla sin el agua no se activa. Entonces el agua activa el factor cohesionante como un catalizador. Si tenemos arena y le echamos agua, ahí hay una mínima cohesión, que se llama por tensión superficial. Eso nos indica que el agua no da cohesión. Lo que da la cohesión son las arcillas o los limos, pero se activan cuando están en presencia del agua. Por eso prometamos la tierra que empleamos, 24 de las cristianizas moléculas, se activan, se activan desde arriba. ¿Cuál será la función del aire? ¿O el aire está relacionado con qué? Compresión, con la propiedad física de la densidad. Entre menos aire tenga, es más denso. Y si es más denso, ¿la estructura cómo es? Más resistente. Entonces, de estar relacionado con la resistencia. Los minerales, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función?